¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Románica, quizás ¿Por qué? Llorá ¿Qué mamá estás ahora? y y y y y y y y y No sé por mi pobreza, no quieres dar ni un descrito de tu alma. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofreces a tu amor. ¿Por qué es el amor? ¿Por qué es la vida? Por un juego se cae en el corazón. ¿Por qué es el amor? ¿Por qué es la vida? ¿Por qué es la vida? Por un juego se cae en el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible. Está jugando con mi vida y con mi amor. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú irás por siempre. Eterna en mis brazos, tú irás por siempre. ¡Eterna en mis brazos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Novia es la buena jugada! ¡Novia! ¡Novia! ¡Gracias! ¡Novia es una... ¡Novia! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.